La obra social La Caixa, el restaurante La Muralla y Melilla Coge están llevando a cabo el programa Reincorpora. Durante seis meses los participantes, personas en riesgo de exclusión social, realizan talleres de hostelería y por tercer año consecutivo servicios a la comunidad. En esta edición se han cambiado las clases sobre restauración por una idea más solidaria. Este año consiste en una serie de meriendas y desayunos solidarios donde se va a hacer un intercambio de esa merienda o ese desayuno por productos de primera necesidad o de higiene personal y también la vamos a combinar con actividades artísticas para niños de entre seis y doce años. Estas meriendas y desayunos han sido una idea de los integrantes del programa y tiene el objetivo de sensibilizar tanto a los colaboradores como a la población melillense. Pues que la gente sepa lo que está pasando en la ciudad y las necesidades que existen y ponerle un poco el corazón blandito a todo el mundo. Muchos de los integrantes del programa Reincorpora no son de Melilla como es el caso de Fernando Ibreogán y poco a poco ven la realidad de la ciudad autónoma. Pues la verdad es que al ser de fuera no conocía la realidad de Melilla, no entiende tanta la precariedad, la necesidad que hay, pero bueno día por día hemos estado viendo aquí con Sara que sí que es verdad que hay mucha gente que se encuentra en muy malas condiciones, que están rayando el límite de la pobreza, incluso hay algunas que lo han sobrepasado. Y creemos que con estos desayunos y meriendas solidarias pues quizás concienciar o sensibilizar un poquito a nuestra sociedad, de que hay mucha gente que de verdad lo necesita y que un poquito de cada uno quizás puede hacer algo. Por una vez que ves cómo está, ves tema de inmigrantes, tema del CETI y todas estas cosas, pues realmente es una cosa que es muy necesaria, pues intentar por lo que es un desayuno, una merienda, unos juegos con los niños, intentar conseguir pues esos productos de no perecedero, productos de higiene o ropa. El próximo 4 de octubre se celebra la primera merienda en la Plaza Multifuncional de San Lorenzo, un evento solidario que servirá para poner en práctica lo aprendido en la primera fase del programa, el curso de restauración. Es una formación como camarero que la verdad esperemos que de su fruto en esta merienda que vayamos a realizar. Y vamos a conseguir que se lo coman todo y se chupen los dedos, pero... Ayudar a los sectores más desafavorecidos es una experiencia muy enriquecedora que anima a los miembros del programa a seguir trabajando. Hay una parte mía que la verdad es desconocida, esta faceta mía, ¿no? Yo me considero siempre una persona humanitaria, pero creo que puedo hacerlo un poco más, ¿no? Quizás me ha hecho ser un poquito más grande de lo que me consideraba. Grande interiormente me refiero, claro. En el aspecto de que es una cosa que ayuda a sentirte realizado, ¿no? En otros momentos o en otra época de mi vida, pues he tenido un mente, pero no he podido involucrarme así directamente o realmente hacer una labor así que, pues efectiva, ¿no? O sentir que pones tu granito de arena. La plaza multifuncional de San Lorenzo y el campus de Melilla de la Universidad de Granada son los lugares escogidos por Melilla Coge para llevar a cabo su intercambio solidario y al que espera que acudan el mayor número de melillenses posible.